Al juzgado tercero de paz de esta ciudad, en contra del Consejo Municipal de la Ciudad de Santa Ana, por el delito de desobediencia. El juzgado tercero de paz de Santa Ana declaró nulo el requerimiento contra el alcalde Alfredo Peñate y su Consejo Municipal. Sobre el jefe de edilicio y su consejo, pesaba una demanda por desobediencia en continuar usando el botadero de basura en Cutumay Camones. La fecha fue declarar nulo absolutamente el requerimiento presentado por la Fiscalía porque se está basando el delito de desobediencia en una sentencia que no está firme todavía. Que fue, e incluso esa sentencia fue impuesta no a este consejo, no que al consejo anterior cuando todavía el alcalde era el licenciado Polanco que había fallecido. Y la sentencia lo que impone es un 20 mil dólares de multa, por lo tanto declaró nulo completamente el requerimiento porque no había elementos legales para poder iniciar juicio en contra del consejo. Libre de toda responsabilidad declaró la instancia judicial a Peñate y su consejo. Sobre una sanción que pesaba sobre la municipalidad, esta fue impuesta a una administración anterior. Con respecto al requerimiento fiscal, de acuerdo a la juez del caso, no había elementos legales para hallar responsable de contaminación a la administración del alcalde Peñate. La sala de los contenciosos diga que sí o no al recurso, hasta entonces, si no cumplen lo que dice la sala, hasta entonces se puede hablar de desobediencia. Ahorita no porque no está firme la sentencia. Con respecto al relleno de El Zompopo, este fue usado como planta de transferencia, no para desarrollar operaciones, por lo cual, de acuerdo a bases legales, la comuna no ha actuado con irresponsabilidad. Lo estábamos utilizando como planta de transferencia. Ustedes han de saber que la planta de transferencia es que se deposita la basura, se recoge con una pala mecánica y se depositaba un contenedor que es el que viajaba hacia mí. Por no haber incumplimiento en la orden de clausurar el votadero de Cotumay Camones, no puede haber sentencia en contra del Consejo Municipal de Santa Ana. Por ello, el Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana declaró nulo el requerimiento de la Fiscalía. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas. ATV Noticias